A medida que vamos avanzando, como que vamos descubriendo, ¿verdad? Que somos, por eso yo digo, somos como un cofre que tiene muchos tesoros por dentro. Pones en marcha una cosa, eso sí, un día a la vez, como digo yo. Queremos hacerlo todo, nos vienen muchas ideas, pero ahí nos frustramos, ahí colapsamos. Es mejor agarrar, concentrarse en una sola cosita. Pero yo sé que tú nos traes unos tips, cuatro tips, porque son muchos, pero hoy abarcaremos cuatro, cuatro formas, cuatro consejos, maneras, ideas que nos van a ayudar a hacer ese primer emprendimiento desde casa. Muy interesante, así que presten oído para salir de esa crisis existencial que a veces nos encontramos. Es cierto, y has dicho algo que me gusta mucho y es, yo uso esa frase que te la he dicho varias veces y es lánzate, lánzate porque a pesar del miedo, a pesar de no tener todos los recursos, a pesar de no tenerlo todo claro, ese lánzate es el que nos lleva al éxito. Como que, bueno, me voy a lanzar como tengo y con lo que tengo en la mano. Y hacemos lo mejor que tenemos con lo que tenemos ahora mismo. Entonces hoy vamos a hablar de cuatro ideas, cuatro maneras de generar un negocio online y poder obviamente monetizar y generar dinero. Fíjate que nosotros trabajamos hoy en día en casa casi todos y a todos nos funciona. Bueno, de pronto a unos más que otros, pero qué bueno. Hacerlo. Entonces el primero es, fíjate, comprar productos, comprar productos en masa y crear una tienda online. ¿A qué se refiere esto? Que no tenemos que tener un producto nuestro para empezar. Que a veces nos frenamos y decimos, no, pero que es que ella tiene un producto, ella tiene un curso, pero yo no tengo nada. Pero tú puedes comprar productos. Cuando decimos en masa es que obviamente pues ojalá tengas, ¿no? Un presupuesto para comprar varios productos. Pero puedes comprar productos de otras personas, inclusive desde la China. No sé si has visto en Amazon que se venden productos, muchísimos productos. Y créanme que hoy Amazon es en la tienda. Para mí, y yo hablo de mi experiencia aparte de lo que hacemos con nuestros clientes, es de verdad Amazon se ha convertido en una solución para todos nuestros problemas. No, no, la palabra lo dice Amazon. O sea, yo digo, el otro día estaban analizando en la Amazonas. O sea, eso es impenetrable, gigantesco y no termina. Es verdad. Mira, tú pones. Uno no termina de descubrir lo que hay adentro. O sea, lo que menos te imagines o lo que necesitas es que tú dices, ¿dónde puedo conseguir? Y tú pones ahí y es al segundo. Ya te sale todo. Entonces ahí aparecen. Con las palabras que tú quieras. Con las palabras, con el color, con las especificaciones. Entonces, ¿por qué no crear tu propia tienda online? Piensa que tú la tengas en tu propia plataforma o la pongas en Amazon u otras plataformas parecidas. Pero es que fíjate, es tan fácil. A veces nos complicamos la vida. Es tan fácil. Tú puedes comprar productos. Mi hijo lo hace. Mi hijo Mateo es un niño así súper emprendedor y él compra productos. Compra zapatos y los vende. Y si haces una buena ganancia, que obviamente no voy a decir, porque ya eso pertenece a su negocio. Pero él ya encontró ese nicho de mercado que le vende a jóvenes que están buscando zapatos. Y como ya él sabe lo que le gusta a los jóvenes, fíjate, ya encontró ese nicho de mercado y lo está haciendo. Y fíjate, acabas de dar una palabra clave. ¿Qué vamos a comprar en masa? No vamos a comprar como los locos por ahí. Exactamente. Cualquier cosa. Sino que nos vamos a enfocar como el rayo láser en una sola cosa y en buscar un nicho. Mientras más específico sea ese nicho o digamos ese territorio, pues ese grupito que vamos a querer conquistar en venta. Alcanzar, exacto. Es importante hacerlo bien específico. Y en este caso, Ponte, ya a mí me sucedió que, para que ustedes vean un testimonio del dolor y el proceso que yo viví, cómo yo pude utilizar la composición, digamos, del suplemento nutricional que yo estuve tomando para salir de la ansiedad y de la depresión. Ese suplemento nutricional a futuro se convirtió en un suplemento que hoy día yo lo promociono y lo mando y va para un nicho en específico que son para esas personas que viven en ansiedad y depresión. Es un suplemento nutricional que los ayuda a de verdad compensarse. Buenísimo, claro que sí. Es un conjunto de muchas cosas con lo que yo utilizo, lo que yo hago. Pues, digamos, la fórmula esa que me funcionó a mí, que yo sé que le va a funcionar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque aunque no somos todos iguales, nosotros, o sea, la química interna es la misma. Exactamente. Entonces necesitamos nivelar ciertas, digamos, en los momentos depresivos y ansiosos lo que son lo que es la serotonina, nivelar la serotonina, subir los niveles de bajar el cortisol, subir estas hormonas en la felicidad, las endorfinas, la dopamina que están por el suelo y el ánimo lo tenemos que levantar. ¿Y qué utilizo yo? Bueno, unas ciertas cosas que pasé por ahí y que nació una fórmula porque por ahí experimenta, me decían 10.000 cosas, investigaba, pero veía que los resultados, en mi caso, fueron con una línea de productos, de suplementos nutricionales que me funcionaron. Y hoy en día yo vendo ese producto nutricional. Es como que el primer elemento que comencé a vender, nunca me imaginé, que iba a vender ese producto, pero se me presentó la oportunidad. Y hoy en día lo tengo allí, en el mismo Instagram, en mi lista de productos en tu tienda. En mi tienda. Claro, fíjate, nosotros, y esto son ideas de negocio, cuando decimos comprar en masa, si tienes obviamente la capacidad financiera para comprar varios productos. Ahora, puedes empezar así, puedes empezar a lo mejor con pocos productos. Por ejemplo, vamos a dar ejemplos específicos. Si te gustan los deportes y eres una persona fitness, y como dices tú, uno quiere ayudar a las personas con lo mismo que uno o no, lo que uno usa y lo que a uno le funciona. En la parte nuestra sería la financiera. Pero, por ejemplo, si hace fitness, ¿por qué no vender productos, ropa deportiva y creas tu propia tienda en Amazon? Mira, hay dos opciones. Tú puedes crear una tienda en Amazon tuya, que no sea tu propia marca, sino vender productos de terceras personas. Tú creas ahí tu perfil y subes estos productos. Imagínate que te hagas tan conocida y ese negocio sea tan exitoso y estés vendiendo productos diariamente, y esa sería la idea. Ahora, Amazon también te ofrece que tú tengas tu propia tienda de tu propia marca. Ya nosotros tenemos Financial y Finlatina como marca establecida, porque tienes que tener obviamente esa marca registrada y patentada. Entonces, creas tu tienda online Financial y Finlatina. Dentro de Amazon pones tu marca. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que no hay límites. No tienes que tener una marca propia, sino vender productos de otras personas. Puedes comprar en China. Imagínate, en China te venden hoy en día tantas cosas que tú puedes revender aquí y subir en tu propia tienda. Entonces, hazlo. También usar las redes sociales para vender estos mismos productos. Entonces, no te limites. Existen otras plataformas, aparte de Amazon, que se puede vender, ¿cierto? En tus propias redes sociales. Tu propia red social. El WhatsApp. El WhatsApp. El WhatsApp o el Instagram. El Instagram, tú puedes vender tus productos. No solamente crear una tienda dentro de Instagram, pero también, obviamente, dos, por ejemplo, dos veces a la semana que tú te encargues de vender productos. No todos los días, sino que tú ofrezcas contenido, pero también tus productos. Entonces, es empezar hoy. Es empezar hoy, buscar ese nicho de mercado con lo que hay. Si tienes nomás para comprar tres pares de zapatos, cinco pares de zapatos, cinco, ¿cómo se dice? De hacer ejercicio. Empieza con eso, pero la idea es que empieces a generar dinero y crear esta tienda online en tu plataforma o en Amazon o en otra que te funcione. Y después de eso, fíjate, ahí hay algo que también he visto que está pasando. La gente dice, pero es que yo no tengo seguidores, es que yo no tengo suficiente gente, que mi grupo es muy poquito. Les voy a dar un dato, le cuesta más a la gente que tiene muchísimos seguidores vender, porque esa gente que te busca, bueno, a la gente que busca estas personas que son súper, súper full de followers, les cuesta poder poner en venta a dar a conocer un producto porque la gente lo sigue, es porque quieren consumir contenido. Exactamente. No quieren consumir, o sea, no están educados, ellos están allí porque quieren consumir tu contenido, pero no están allí educados para que, como tú también aparte de un principio los enseñaste, que tú tenías algo valioso que les podías entregar, aparte de consumir un contenido, ponte cómico o de baile o de lo que fuese, que te das a conocer por una sola forma, ya si estás empezando es más fácil, porque tú de repente le vas a dar forma a ese contenido con tus productos. Claro, claro. Lo único que quieres, tienes que buscar qué tipo de producto es ese el que realmente con el cual te quieres identificar. Yo por lo menos me identifico mucho con el tema de los suplementos nutricionales. Claro. Que, como nutricionista ortomolecular, yo, mi primer consejo es poder tener esa nutrición, que aparte de nutrirles el alma, también tenemos que nutrir nuestro ser para podernos ayudar de forma física, ¿no? Entonces, nosotros vivimos en este cuerpo físico que lo tenemos que tener óptimo. Y parece ser que a veces la alimentación no es suficiente. Mira, y me gustó, me gustó, ahí nos están preguntando el tema, cuatro ideas de negocios para emprender online. Así que vamos por la primera y es crear una tienda online o vender productos de terceras personas o terceras compañías en Amazon o en otras plataformas. Entonces, ese es el número uno. Y el número dos tiene que ver con lo que acabas de decir. Crecer tu público, crecer tu audiencia y monetizar. Entonces, ahí viene eso que estás diciendo que viene con lo que tú dices. Nosotros no podemos pretender llegar al mundo digital y vender y querer vender todo en un momento y convertirte en que solamente me quieres vender. No. Tú tienes que encargarte de crear un contenido de valor para tu audiencia. Yo no puedo decirle a mi audiencia, cómprame, cómprame, sin yo enseñarte. Y ahí viene obviamente el propósito de vida. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tu corazón? ¿O de qué manera tú quieres impactar al mundo? ¿O de qué manera quieres ayudar al mundo? En el área nuestra financiera. Por ejemplo, nuestra tienda online que la estamos rediseñando en Amazon. Así que prepárense. Ahí tenemos las agendas financieras para mujeres. Los libros. También tenemos ahora esto algo nuevo. Ropa deportiva Financial y Finlatina. Bellísima. Diseñada por mí. Con unos modelos bellísimos. Entonces, obviamente es como un paquete de productos en la tienda Financial y Finlatina. Ahí vas a tener las alcancías también que diseñadas. Fueron hechas en China. Bellísimas. Todos estos son proyectos, pero todo eso, calculadoras, todo lo que te ayude, kit financiero, todo eso va a estar dentro de la tienda. Claro, esto nos ha tomado un tiempo llegar a esta creación. Es que por eso te digo, se comienza con una sola cosa. Exacto. Ya después vienes y te vas expandiendo. Exacto. Pero tienes que poner ya visible el primer producto. El primer producto. Por lo menos. Y ahí están las historias en el Instagram. Exacto. De crear como que ese canal, ese túnel que te vaya llevando, creando una expectativa, después un tiempo como que ya mañana mismo sale la oferta. Y ahí empieza uno y empiezas a jalar gente porque eso llama mucho a la curiosidad. Claro. Y obviamente la constancia hace las diferencias. La constancia. Y lo que te estaba diciendo al principio es crear ese contenido de valor. O sea, ¿cómo tú me vas a ayudar? Siempre las personas cuando van a nuestras redes sociales, ¿cómo tú me vas a ayudar? Y ese contenido de valor que vamos a entregar educativo, instructivo, ese contenido es el que nos hace diferentes y hace que nosotros obviamente no volvamos un expertos en esa materia. Y obviamente, como dices tú, dar un valor en lo que yo estoy entregándole a mi audiencia. Ahí vas a crear credibilidad. Ahí te vas a volver experto o experta. Ahí va a ir creciendo una audiencia que se va fidelizando contigo por lo que tú les entregas. Y a medida que van creciendo esa audiencia, esa audiencia va a querer más cosas de ti. ¿Ok? Si tú le vas a ofrecer tu libro, le vas a ofrecer tus productos, ellos van a querer comprarlos porque ya creen en ti. Saben que lo que viene de ti es algo verdadero y real. Entonces, trabaja en esa audiencia y fíjate, como dices tú, si tú no tienes ahorita mismo 10.000 seguidores, 5.000, estás empezando, ¿sabes cuál es tu mejor audiencia? Tus amigos y la gente cercana. Invítanos a ellos. Exacto, que esos sean tus primeros a primeros, aunque todos no te compren, pero de esos a lo mejor 3 o 4 te empiezan a comprar. Y esos son tus testimonios, esos son tus primeros clientes y empiezas a crecer. Y esos te empiezan a referir otras personas y así. Que te refieran tus mismos familiares a 5 personas más, 10 personas más. Y así esa invitación va creciendo tu pedacito de terreno ahí, de tienda, de negocio, de clientes. Y también otra cosa, fíjate, no necesariamente, digamos, para los que puedan tener la duda, es bueno, a mí me gusta. Si fuese por mí, yo vendiera, bueno, que no vendiera yo ahí en la tienda. Pero, fíjate, la gente me dice, pero ¿cómo puedo emprender, verdad, desde mi pasión, desde lo que yo siento que debo hacer? Porque, claro, el emprendimiento, por lo menos de mi parte, es todo lo que es el coaching para lo que tenga que ver con salud, bienestar, crecimiento personal. Este, pero entonces ahí entra, entra, a juro entran productos, ¿no? Y uno de los primeros productos fue, aparte del suplemento nutricional, fue la creación del libro, basado en mi experiencia, en mi historia. Yo dije, esto puede ser un manual, un manual para aquellos que están viviendo bajo presión emocional, ansiedad, depresión. Y no quise tirar a la basura lo que me funcionó a mí durante mi proceso. Y como yo vi cómo me recuperé, yo dije, wow, esto es un regalo a la humanidad, a la vida. Y allá afuera, toda esa gente bella que son un potencial grande y están en estos momentos pasando cosas duras y difíciles. Pero, más allá de eso, al pasar de ese cielo, yo siempre digo, mira, las nubes, cuando tú ves la lluvia y el cielo está denso, el cielo azul siempre está allá atrás. Entonces, atrévete a atravesar por allí, para ir para adentro, porque en cualquier momento sale el sol y detrás de esas nubes siempre hay un cielo azul. Entonces, me preguntaban, ¿no? Y fue una de las cosas en las cuales creo que llegamos a hacer clic de que yo a mi gente, yo las llevo a conquistar su, o sea, ya, fuerza, fuerza, la alegría de vivir, quiénes son y cuántos son y para dónde es que voy. Pero, como uno no puede saberlo todo, porque el que mucho abarca poco aprieta, tú tienes esta parte en la cual yo entrego, ¿verdad? Ajá, mira, te llevo hasta a descubrir tu propósito de vida. Ahora, ¿cómo vas a desarrollar ese en un negocio? Exactamente. Entonces, Alessandra, aquí presente, está capacitada para eso. Me encanta eso. Y me he encontrado con personas, es tan sencillo, tan sencillo como, porque a veces nos complicamos mucho. En esta historia, nosotros mismos le damos vuelta a la cabeza y nos complicamos. ¿Qué pasa? ¿Qué cómo? ¿Qué cuándo? ¿Qué entonces? Números. Ustedes ven así como que la smarty, la super smart, la inteligentísima. Pero, fíjate, he visto gente hacer mucho dinero, para no hablar de millones, inflando globos. Gente, inflando globos, cortándole cabello a los perritos, lo que es el grooming de mascotas, como, por ejemplo, también un cake, las tortas, que lo he contado muchas veces aquí. Entonces, nos complicamos la vida y resulta que tú tienes en la mano una fórmula, como la que tuvo el señor de Kentucky Fried Chicken. Sí, sí. Que ese pollo, el pollito del señor de Kentucky Fried Chicken, que creo que emprendió a los 70, 70 años. Él estaba ya mayor, voy a, yo me leí la historia, me la voy a volver a leer, porque es interesante, porque uno nunca puede decir nunca, jamás. Y él, su pollito ahí, era lo que le gustaba a mucha gente, y él vio que ese pollo que tanto le gustaba a la gente, este, era un producto en bruto para poder él empezar a negociar su, 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 su pollo, su talento. Entonces, es verdad, entonces, ¿sabe? Yo tengo una persona muy llegana, muy cercana a mí, que voy a ver si próximamente lo puedo traer al programa, este, que él hace de un perrito feo, peludo, y así que tú dices, y esa cosa que lo hace un perro de esos, de competencia, elegante, maravilloso, bello, o sea, le saca, le saca punta y brillo a esos animalitos, porque tiene un talento, los animalitos hablan con él, yo le digo doctor to leader, porque lo entienden, o sea, yo no entiendo como alguien puede tener un perro, y el perro le haga caso, cuando el perro ni es tuyo, imagínate. Y así también, haciendo globos, cuando le encuentras el sentido, ok, hace el globo, sí, pero fíjate, ¿qué plan hay detrás de hacer esos globos? Cuando tú descubres que tú hiciste un arreglo con globos, y llegó a la casa de alguien, y sacaste una sonrisa, cuando ese arreglo tuyo de globitos, sencillo, llegó a un hospital, y sacó una sonrisa, ya le encuentras un propósito a eso que estás creando. Y en ese momento empieza tu real y verdadero emprendimiento dentro de esa pasión. Claro. Y empiezan a ocurrir cosas que te conviertes en aquel, o sea, digo porque cuando yo he visto gente comenzar desde cero, y pasan los años, y tú ves la excelencia, y cómo le brilla el talento que tú dices, wow, no, fulanita es la mejor, eso sí, vas a emprender algo, sé el mejor de los mejores, para que tú veas que no hay excusa, y eso te convierte en el número uno. En el experto. Y has dicho eso, me encanta, porque es mejor convertirte, y es lo recomendable, convertirte en experta de tu nicho, de algo que a ti te apasiona en realidad, y no andar haciendo, queriendo hacer mil cosas y no hacer ninguna bien. Y fíjate, ahí es donde está la diferencia, convertirte en la experta en algo que a ti te apasiona. Entonces, empecemos por el principio, Alexandra, pero ¿cómo empiezo? ¿Cómo dices tú? Vamos a analizar qué es lo que te apasiona, qué es lo que te gustaría hacer para otras personas, cómo tú quisieras ayudar a las personas o cómo quieres cambiar el mundo. ¿Qué es eso que harías tú, que lo harías con tanta felicidad, aunque no te pagaran? Entonces, tú me dices, no, yo quiero ayudar, en el caso mío, yo quiero ayudar en el área financiera a las personas, quiero cambiar el mundo financiero, quiero organizar las finanzas de cada persona, ya eso es algo que a ti te apasiona. A mí, por lo menos a ti, ayudar a las personas en el área de bienestar, de salud, eso es algo que te apasiona. ¿Qué involucra eso? Productos que puedan llevar a las personas a eso. Entonces, empezamos por eso. Primero, analizar qué es lo que me apasiona. Que ojo, todos estamos haciendo cosas que nos apasionan, porque a veces no nos damos cuenta que es tan fácil como eso. Siempre, todos estamos haciendo algo con pasión, y lo estamos haciendo de forma voluntaria, que nos nace y tú te encuentras haciendo eso porque te hace feliz. Nadie te lo ha pedido, eres espontáneo, y la gente dice, pero es que no, yo no tengo ni la forma ni la manera. No, es esa misma cosa que tú estás haciendo for free, gratis, y lo haces ahí donde está la llave para abrir el tesoro ese con Dios. Exacto, y esos son los talentos que Dios nos da a cada uno de nosotros. Eso que dices tú, esa llave es ese tono y talento que Dios te dio, que cada uno o cada una es buena en algo. Y fíjate, esto nace muchas veces o la mayoría de veces de una necesidad propia que uno ha vivido, un testimonio propio de algo que te ha faltado o que has aprendido o algo que te ha ayudado. Y tú dices, como dices tú, estas medicinas o estos productos me ayudaron a salir de una depresión, de algo donde yo estaba mal y esto me ayudó. Entonces, ahí es donde uno dice, yo quiero ayudar a otras personas a través de mi experiencia, a través de mi vivencia, de lo que yo crecí, de lo que me sirvió ayudar. Entonces, si tú lo haces desde ese propósito, fíjate, esto va a tener, este negocio va a ser exitoso. Todo lo que naces del corazón tiene éxito, siempre va a tener éxito. ¿Por qué? Porque lo vas a disfrutar tú más que cualquier otra persona. Y cuando tú ayudas, tú siembras, tú das, tú recibes muchísimo más. Y esto, yo digo que, ¿cómo me di yo cuenta de esto? Cuando yo descubro o me entero, porque fue como un flash que me vino así, que el tema no era que todo se iba a quedar en mí misma. Es cuando tú te das cuenta que todo lo que tú estás haciendo va hacia afuera, que te vas a derramar como una fuente hacia los demás. Claro. Es allí donde empieza tu sentido de vida. Exactamente. Que todo está chévere cuando tú dices, ah, mira, para mi casa, mi carro, mi mí, mi mí, yo, yo. Pero cuando tú te das cuenta que hay algo más grande y tú empiezas a derramarte en otras personas y ves ese intercambio de satisfacción, de llenura, de que tú estás entregando vida con lo que estás haciendo, entregando una información, un producto que les va a traer. Guau, qué lindo. Ella está con una blusa muy linda. Yo se la aplaudí. Gracias. La persona que creó esa blusa la hizo con toda la intención. Yo quiero que me haga todos los colores. La hizo con una intención de que quien se lo pusiera la persona. Yo sé que sí, cuando tú empiezas a tener algo detrás, ¿no? Bueno, como dice, la Biblia te lo dice, claro, como busca primero el reino de los cielos y su justicia, que todo te viene añadido. Todo será añadido. Esto es parte, ¿verdad? Del reino de los cielos y su justicia. Aprender a trabajar, a servir a otros. Exactamente. A entregar para otros. A derramar vida sobre los demás. Cuando yo hablo de vida, es tu trabajo y tu esfuerzo que tenga una satisfacción y un provecho para otras personas, que no solamente se quede contigo en tu casa, en la sala, sentada en tu casa para ti. Tienes toda la razón. Fíjate que te voy a contar dos cosas. Y este programa me encanta es por eso, porque nosotros hablamos de monetizar de dinero, pero siempre hablamos desde el corazón, finanzas para el alma, que me encanta eso. Finanzas para el alma, ¿no? Me encanta. Y aquí hay dos cosas. Mira, tú puedes hacer un negocio exitoso vendiendo productos X y ser la mejor, o ser el mejor y hacerte millonario. Y está bien. Versus que hay una diferencia cuando tú haces un negocio desde tu propósito de vida, donde tú vas a servir a millones de personas. No solamente te vas a ser millonaria, sino que vas a ser feliz completamente, porque es que esa es la verdadera felicidad y la verdadera riqueza. Total. Cuando haces las cosas desde tu pasión. Que tú sabes qué, que los ojos te brillan. Cuando uno hace algo desde el amor, desde el corazón, porque realmente quieres servir, no solamente estás sirviendo a otras personas, te estás haciendo millonaria con ese producto que has creado, pero esa satisfacción personal y esa felicidad no tiene precio. Ayer alguien me decía muy especial en mi vida. Es que me encanta esa espontaneidad tuya. Ahora que tú dijiste eso, empezamos a promover Expo Finanzas Mujer. ¿Tú viste? Van dos días de Expo Finanzas Mujer y esto ha sido como que wow. Todo el mundo me ha llamado. Pero es lo que te digo. Soy yo porque es mi esencia. Se está transmitiendo mi esencia a través de lo que le estoy diciendo. Ey, ya vienes Expo Finanzas Mujer, noviembre 17 en el Rusty Pelican, este lugar tan espectacular y es lo que yo estoy transmitiendo. ¿Por qué? Porque me da felicidad, me llena de alegría poder crear este congreso mundial financiero para mujeres y poder obviamente hacer nuestra próxima edición. Y le pongo tanto amor a lo que hacemos que es lo que yo transmito. Entonces ahí es donde estamos hablando. Estás creando un proyecto, un emprendimiento, porque obviamente es un emprendimiento. Uno de nuestros servicios y productos es el evento. Pero algo que me hace feliz completamente poder transformar vidas, traer mujeres de todas partes del mundo, entrenarlas, equiparlas para el éxito. Y obviamente eso me hace feliz. Entonces ahí es donde está como la diferencia, ¿no? ¿Cuál es la fecha con fecha? Noviembre 17, mis amores. Viernes, aquí en la ciudad de Miami, en el Rusty Pelican. Este es uno de los lugares más hermosos que hay aquí. Así que imagínate, es un sueño, de verdad. Es uno de mis restaurantes preferidos. Sí, todo el mundo me dice. No, y la vista. Por eso. Mira, yo me siento ahorita que hemos estado trabajando, me siento ahí y solamente me tomo un café ahí como algo, pero me quedo mirando aquella vista y digo, es que este lugar es hermoso. Es bello. Entonces estamos felices que el Señor nos ha traído esta oportunidad bella de crear nuestra tercera edición la Cumbre Mundial Financiera para Mujeres en Miami, Expo Finanzas Mujer. Y el lema de este año es el camino hacia tu riqueza. Ta, 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 ta. Ta, ta, ta. Entonces, bueno, ese es un ejemplo de que cuando hace las cosas, esa espontaneidad que me dijo alguien esta semana, alguien especial para mí, me dijo, me encanta esa espontaneidad, pero es esa, es la pasión, es que te brillan los ojos, es que te gusta, te apasiona crearlo, entonces ahí es donde está la diferencia. Hacer un negocio es del amor y es de tu propósito de vida para que sea duradero. Y también les digo a todos, porque tenemos que tener claro algo, todos estamos diseñados para hacer riquezas. Así es. Todos. Esto no es para un grupito de personas. Esto no es para el que nació en un cuna de oro. Esto no es para el que pueda, porque es que mi papá me lo dejó fácil. Exacto. Todos. Y aquí hay muchísima gente que nos pueden servir de norte, que han emprendido desde cero. Amén. Así es. Y vienen gente que viene de la pobreza extrema y hoy día se han convertido en emprendedores millonarios. O sea, no hay excusa. No hay límites y no hay excusa. Y usted empieza con lo que tiene en el momento. No te enfoques en lo que no tienes, sino que enfócate en lo que tienes. Entonces, el talento, la idea. Fíjate, estos proyectos que hacemos nosotros o que hago yo son por fe, por una fe absoluta. Atreverse. Atreverse. Es que si no, no pasa nada. Obviamente que ya producimos resultados y ya tenemos una credibilidad, obviamente un posicionamiento muy importante. Pero igual, empezamos y empecé con el lánzate. O sea, esto es por fe y pura fe. Y mira lo que hemos logrado. Entonces, ahí hay que ponerle también la fe de que tú siempre vas a esperar lo mejor, que la abundancia está para ti, para mí y para todos. Y la riqueza de Dios. Dios es un Dios de riqueza y Él quiere que tú seas rica también. Así es. Y fíjate también la parte bonita de buscar siempre apoyo con alguien. Siempre va a haber un alguien que va a creer en tus sueños, porque al final de la historia, hay gente que piensa, no, pero imagínate, voy a apoyarte a ti en tus sueños, en tu emprendimiento. Pero no busques ese tipo de personas que piensan de esa manera. Hay gente que sí cree, ¿verdad? Que pueden ser una mano amiga, que te pueden apoyar y pueden echar para adelante y ver tu proyecto ya puesto por marcha. Yo me imagino que las primeras personas que te apoyaron en aquel entonces, hoy en día, ya ven tu tercera edición y maybe no van a estar contigo siempre, pero fueron aquellos que te dieron ese empuje y creyeron en ti para que tú siguieras continuando y más adelante tú pidieron. Porque al principio uno dice, ¿con qué recurso pago? Le pago a esta, le pago aquí, pero ahí existen estas personas que se convierten, bueno, son tus amistades, un familiar, gente de tu confianza, que tú le puedas decir que vengan de forma desinteresada a apoyarte. Y sí se puede y sí existe, porque es que a veces nos enredamos, que lo necesitamos todo como que muy perfecto, ¿no? Pídele una mano, apoyo a alguien que tú consideres que de verdad cree en ti y pon ese proyecto por marcha. Así de verdad. Tú sabes que el otro día me estaba contando la historia una persona que llegó a este país, ¿verdad? Con una mano adelante y otra atrás y se puso, consiguió estos trabajos de construcción y le tocó viajar por ciertas partes aquí en los Estados Unidos en construcción. Pero fíjense, para que ustedes vean, en la época de frío, mientras ellos estaban en su proceso de construcción, que es el tiempo como que a la gente le cuesta más moverse, digo yo, e inventar, tú sabes lo que hacía esta persona. Él preparaba su desayuno temprano y se le ocurrió y son cosas que como cuando tú tienes el corazón dispuesto y alineado a esto, a soñar en grande, las cosas van sucediendo, ¿no? Como dice el principio bíblico y todo viene añadido. Él empezó a hacer sus arepas para él, arepa colombiana-venezolana, con la harina de maíz. Ahí viene la pregunta. ¿Dónde es la arepa? Esta es venezolana, arepa venezolana. Pero entonces mira lo que hacía. Él empezó de buena gente a llevarle a uno que otro compañero arepa, su arepa, su desayuno. Arepa, qué rico. Y de allí tú has de creer que prácticamente montó un negocio y le empezó a hacer el desayuno, bueno, lunch, a casi todos los obreros que estaban trabajando en ese proyecto. O sea, literalmente estaba ganándose un dinero extra, agarró una hora antes de su trabajo, se levantaba para preparar su desayuno y preparaba todo aquel paquete de arepas de encargo y se estaba ganando un dinero extra. O sea, imagínate, como para montar, de hecho el sueño es montar un restaurante, para que tú veas, está ahorita en construcción. Pero ahí es otro punto, que la gente piensa que tiene que comenzar de llano. Mientras tú estás emprendiendo, no sueltes lo que puedas estar haciendo productivo que te pueda ayudar a support, que te sirva de inyección financiera. Ya después viene un desprendimiento para que te concentres el 100% en tu emprendimiento, porque yo sé que hay mucha gente que dirá, bueno, pero cómo voy a emprender si no me alcanza ahorita mientras uno comienza la venta, la negociación y verle el fruto a eso, que eso toma tiempo. Entonces, no sueltes aquel que puede ser tu fuente principal para ayudarte a tu negocio. Me imagino que tú tienes experiencia en esto. Claro que sí. Y se me ocurre, aquí les hablamos obviamente desde nuestra propia experiencia, porque hemos logrado salir adelante y crear nuestros emprendimientos desde cero, y por eso les hablamos con autoridad. O sea, cuando ahorita que estamos hablando de Expo Finanzas del evento, ahorita que tú hablabas de buscar apoyo, sí, buscar apoyo es importante, y si hay personas que te creen, de pronto unos que no, pero unos que sí. Ahora, cuando tú empieces un proyecto, empiézalo con fe. O sea, empiézalo con fe creyendo que te va a ir bien, y en el camino vas encontrando a las personas, en el camino van apareciendo los recursos. Entonces, cuando hicimos Expo Finanzas, mujer, y te lo digo como experiencia, que lo hice en este lugar, me cobraron X miles de dólares por el lugar, y fíjate, yo di un depósito. Creo que fueron mil, dos mil, no recuerdo. Y tú aquí voy. Y yo, bueno, por fe, ahí va. Chupul, me tiro pa'l agua. Mis amores, así fue. Así literal fue. Bueno, aquí por fe va. Y así es como yo hago los proyectos. Claro, ya obviamente, ya yo tengo la convicción y la fe, y ya hemos logrado resultados, pero así fue. Y di ese check, y yo, bueno, ¿cómo dices tú? ¿Cómo es? Y a empezar a vender patrocinios. ¿Tú sabes cuántos patrocinadores tuvimos en la primera Expo? 50. Te estoy poniendo, fíjate. Mira eso. Así que. Pero fíjate, en este caso, ella tenía todo, o sea, había un plan. Sí, claro. Ella hizo un proyecto ahí. No, 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 ya venía, obviamente. Ella tenía un plan, un proyecto, porque es muy importante nosotros hacer nuestra planificación de negocio. Claro, ya veníamos con. No es que ella agarró y dio un dinero ahí y no sabía ni qué iba, para dónde iba, ni cómo era el asunto. No, ella tenía una visión. La visión la puso en marcha. Por supuesto. La visión la bajó de aquí a los papeles y así. No, en serio, porque es que a veces hay gente que comienza algo y no le ve resultados porque es que comenzaron en desorden. Claro, y aparte del desorden, me encanta visualizar, creer en ti mismo o en ti misma en ese proyecto, creer con tanta fuerza en ti misma que a los otros no les queda otra manera, no más que creer en ti. Realmente eso, visualizar, trabajar en tu plan de visión, empezar a trabajar en el proyecto, o sea, empezar. Realmente esa es como la clave, es atreverse, creer y atreverse y empezar por fe, darle los primeros pasos, ¿ok? Que ese primer paso, ténganlo claro. No esperen que el cuerpo les diga sí. Ténganlo, es en serio, porque la gente dice, ¿cuándo es el momento perfecto? No, el momento perfecto es ya. No, exacto. Porque es que ese primer paso no llega porque es algo que hasta nuestro cuerpo lo evita. Porque le da miedo, se llama el miedo. Exacto, el cuerpo no te va a llevar a tomar riesgo, estamos hablando a nivel, digamos, animal, ¿no? Nuestra creación naturaleza, nuestra naturaleza biológica. O sea, no te va a llevar porque el cerebro te quiere ahorrar energía, te quiere… No estás segura o seguro. Te va a evitar el riesgo, el peligro. Esto requiere algo que es desconocido y por eso te va a mantener siempre de este lado. Y ahí es donde tú tienes que decir, ¿sabes qué? Tú le vas a dar órdenes a tu mente, a tu cuerpo, a todo tu ser, como lo hacía el rey David, un ser real, real de la historia, que dice, bendice alma mía al Señor. O sea, él le hablaba a su alma, dale que vamos con todo. Entonces nosotros a veces tenemos que hablarnos y decir, dale que este proyecto va y vamos para adelante y dale, hoy es hoy. Y dar ese paso y todos los días forzarnos y convencer a nuestra naturaleza caída, a nuestra naturaleza animalita. Porque nosotros somos seres pensantes, pero tenemos una naturaleza, digamos, como creación que la tenemos que someter y dominar. Dominar tu mente, el dominio propio, que eso está en la Biblia. Claro, nosotros tenemos que dominarnos. Y fíjate, hablaste de algo, en salir de la zona de confort, la zona de confort, el miedo. Ay, no, no, yo me quedo aquí porque yo estoy ganando con este sueldo, que es mucho cuidado con lo que hablamos por ahí. Con este sueldo ya yo me conformo porque ya me da para pagar las cositas. Entonces ahí te estás limitando tú misma a no ir más o mismo, a ir más allá, a crear, a ser visionaria, a ser creativo, a convertirte en un millonario porque estás diciendo, no, ya yo con esta X cantidad, con esto yo me conformo. Y ahí sí hay muchas personas y hay que, como cuando uno rompe así como el Hawk, el, ¿cómo se dice? El hombre increíble. Que él como que se abre y salgo de esta zona de confort porque si me quedo en esta zona de conformismo, entonces me conformo y el conformismo es pobreza, mis amores. Perdónenme que se los voy a decir. El conformismo es pobreza porque te conformaste y hasta ahí llegaste. Entonces, salgase de esa zona de confort. Y Dios es un Dios ilimitado. Y abundante. Abundante de todo bien, no solamente de dinero, sino de paz, de amor. De felicidad, de muchas cosas buenas. La creación nos habla, está llena de tanta riqueza y hermosura que nos, Dios no nos quiera, nosotros limitados. Y, este, mucha gente comienzan o están trabajando y los he escuchado para pagar biles, para pagar cuentas. Usted no nació para pagar cuentas solamente. O sea, si tú estás en un proyecto, si tú te fuiste a buscar un trabajo para cubrir gastos, estás en el lugar equivocado. Porque tú no estás, o sea, tú no puedes tratar de emprender en tu vida habiendo buscado un negocio o un trabajo o quieras emprender para pagar deudas o pagar biles. No, ese no es el fin. Exactamente. Tú tienes que entender que este fin es ir, salir de ti y expanderte y conquistar un territorio grande que te fue asignado desde el origen de tu creación. A ti se te asignó un grupo de gente. A ti se te asignó una misión y una tarea. Y Dios es el primero que te va a respaldar. Pero tenemos que salir de nosotros mismos y entender que tenemos que ser esforzados y valientes porque hay una tarea grande. Amén. Una tarea grande sobre nosotros. Eso de ser esforzados y valientes me gusta, fíjate. Ser esfuérzate y sé valiente, dice el Señor. Entonces, esos proyectos grandes son para gente esforzada y valiente que creyó en ese sueño que Dios le depositó en el corazón. A lo mejor a ti te depositaron otro sueño y tú por no creer en ti o por no creer que puede ser posible, lo enterraste. Mira qué tristeza que Dios te entregue un sueño y tú lo entierres. ¿Por qué? Porque no creíste en ti misma ni le creíste a Dios. Pero después vas a ver las otras como dicen, wow, cómo fue que se atrevió. Y te voy a contar un testimonio de esta semana porque alguien me dijo, es que tú eres atrevida y eres visionaria. Y aquí voy a declarar algo que yo sé que va a ser, que ya eso es una realidad en el momento de Dios. Mis amores, yo sé que suena loco, pero no es loco. Yo voy a hacer una película financiera. No me digas cuándo. Yo te creo. Así me dijo mi amiga, así me dijo una amiguita nuestra, me dijo, es que tú eres atrevida y tú eres visionaria, tú la vas a hacer realidad. Le digo, fíjate, yo no sé cuándo va a ser, pero eso ya está en mis sueños y eso va a ser. Y mis amores, ustedes que están ahí serán testigos. Quiero hacer un documental financiero. Obviamente es una historia. Esto es una historia de la vida real. Que va a ser, yo sé que va a ser un éxito. Y esta semana, no sé si vieron que me invitaron casualmente, o cosas de Dios, al lanzamiento de una película mundial que se llama... Sound of Freedom. Sound of Freedom. Sonido de Libertad. Sonido de Libertad. Y me invitaron, ya he ido a las dos premieres en privado. Y no se imaginan cuántas personalidades había ahí. Y yo digo, bueno, señor, tú me has puesto aquí. Ya, ya, más o menos, yo te iba a decir lo mismo. Ya más o menos le está viendo como que el, 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 la... Bueno, estás empezando por la parte de atrás, porque ya fue el lanzamiento en la sala. Amiga, qué impresionante. Y resulta que esta vez, perdona, esta vez fui dos veces, pero esta vez viene, aquí viene el punto. Adivinan quién estaba allí. No voy a decir el nombre para no comprometer. Y tampoco me acuerdo del nombre bien, porque estaba el inversionista que puso todo. Y me dice una persona muy conocida, amigo mío, de la televisión. Me dice, Alexandra, tú tienes que conocerlo a él. Tú no sabes quién es él. Le digo, no, él fue el que hizo todo esto en realidad. Y yo, ah. Ah, entonces ya sé quién es eso. No puede ser. Sí. Oh, entonces fíjate. Fíjate cómo uno empieza a atraer. Eso se llama atraer. ¿Por qué? Porque ya yo lo creí. Todo te empieza a venir por añadidura. Es una fuerza de atracción. Estamos nosotros. Cuando tú te empiezas a concentrar. Atracción. Es en conseguir algo. Tu mente, por el sistema reticular del cerebro, te va a ayudar a encontrarlo. Y estamos diseñados para eso de parte de Dios. Pero también así como podemos encontrar lo que no es, lo que es, también podemos encontrar lo que no es. Por eso es que a veces, cuando nuestros pensamientos están ahí recurrentes, atacando, el que está mal, le va peor. Entonces la idea es cambiar nuestra manera de pensar. Nuestra mentalidad. Para que nuestro mundo también sea transformado. Y hablando de la película, los invito. Esto ya salió ayer. Sí, qué linda esa historia. La película trata de cómo rescatar a los niños que están bajo tráfico humano y sexual. Fuertísima, bellísima esa historia. Sí, es una película. Y de la vida real también. De la vida real. Ahí está la carátula. Gracias. Nuestro Master Control. Ah, viste que estamos preparadas nosotras. Estuvimos allí. Estuvimos con una entrevista. La entrevista la pueden ver completa en el canal de YouTube o en Instagram. I mean, Facebook. Ahí está la entrevista con el productor de la película. Eduardo Berastegui. Eduardo Berastegui. Qué lindo, de verdad. Una experiencia que es necesario. Que apoyen porque es una manera de nosotros apoyar. a poder sacar ya y ser una voz y decir no más. O sea, los niños están para vivir su proyecto de niños y no es justo. No es justo lo que está sucediendo. Y abrimos paréntesis porque, bueno, de verdad. Sí, no, está bien. Eso fue esta semana y de alguna u otra manera nos tocó a todos esa. Cuando yo leí que la historia es basada en la vida real de unos niños de Colombia. Mira, yo sentí en mi corazón Cartagena. Creo que eran como 50 niños que fueron rescatados por Tim, Tim, el apellido no me acuerdo, Tim, sorry. Pero estuve con él, estuvimos hablando, compartiendo y es fuerte. Pero hay que ser valiente. Y de verdad que los felicito porque ellos tomaron valentía y las personas que invirtieron fueron valientes porque creyeron en ese sueño. Creyeron en ese proyecto y quisieron ser parte de una solución. Eso, es lo que más me gusta de esto. Fíjate, este es un ejemplo de cómo este proyecto tiene un propósito de vida. Y Eduardo lo dijo, Eduardo Verástegue dijo, yo quería, ya no quería hacer más novelas, ni películas de odio, ni de muerte, ni de tráfico sexual. Nada de eso, sino con propósito y encontró esta solución. Dice que al principio nadie le creía. Cambiar el mundo. Exacto. Y si no pensáramos así, el mundo de verdad fuera diferente. Exacto. Y él dijo, muchos no me creían, pero fíjate, mira dónde ha llegado. Estas personas le creyeron y mira esta película. No es fácil, pero ya están disfrutando de las películas. La película está afuera y estamos haciéndole promoción para invitarlos a ustedes a que la vean en las salas de cine. Creo que ya también esta parte no la puedo comunicar. No sé si está puesta en alguna otra plataforma, pero de hecho están invitados para que ustedes puedan disfrutar en familia de esta película. Bellísima, creando conciencia y qué bonito ser parte de un sueño de una persona que sintió en el corazón una necesidad de ayudar y hacer público un tema que a lo mejor otros no se atrevían. Y ahora fíjate dónde llegó, al cine. Entonces, miren lo que una persona, el sueño o la visión de una persona que cree en ese sueño la hace realidad. Imagínate cuántas millones de personas nos iba a impactar esta película. Y supuestamente todo estaba en contra de que él pudiera llevar a cabo esto. Y ya está visible, ya está allí, se puede sentar a ver. Yo decía, guau, qué... Y un hispano, ¿no? Qué satisfacción... Hispano. Porque, sí, qué satisfacción poder ver que después de tanta aflicción, después de vencer tantos miedos, después de tanto trabajo, verlo ya en pantalla. Exacto. Y no es porque era un beneficio propio, sino que él sabía que iba a llegar a muchos. Guau. Iba a llegar a millones de personas. Y esa es la invitación de que todos seamos una voz reproductiva, de reproducción, de invitación a que la vayan a ver porque a mayor posicionamiento la película, más rompe récord, más ojos lo ven. Y, bueno, y esa es la idea, pues, la idea es despertar. Bueno, buenísimo haber puesto esta película de, fíjate, y aquí hablaste de él cuando él saca este sueño, y yo apunté aquí en mis notas, es no desanimarse. Total. Porque sí va a haber, te voy a dar una noticia, sí va a haber desánimo, sí va a haber momentos donde no veas la solución, sí va a haber momentos donde no tengas todo listo, o todo preparado, o todos los recursos. Pero ahí es donde está la fuerza y las ganas de uno, que realmente las ganas y la pasión de la que te va a llevar a hacerlo realidad. Exacto. Porque en el camino van a pasar muchas cosas. Entonces, no te desanimes en la primer, en la primer caída, o en el primer obstáculo, pongámoslo así, no te desanimes, porque sí va a haber obstáculos. Hay gente apagadora de sueños, y hay gente que ellos mismos apagan sus sueños cuando se les presentan las primeras dificultades, y empiezan a engavetar eso. Engavetar sueños. Engavetan aquel proyecto, que estaban convencidos con aquella pasión, yo sé de muchas personas que me han contado cosas de los proyectos, con aquella pasión que tú dices, wow, este se va como el mundo. Y a mitad de camino uno empieza a ver cómo ya eso, inconscientemente empiezan a poner las excusas, no, es que no era eso, no era aquí, no era así, no era aquello, no era cosa, no era. Y total, que las excusas para justificar aquello en lo cual te siguió faltando el esfuerzo, la valentía, y permanecer a pesar de ver que todo parecía imposible. Es verdad, cuando todo parece imposible, es cuando mejor se va a poner. Fíjate que hay algo también, que esto es bíblico, cuando viene una gran bendición para ti, también viene un gran obstáculo, que uno dice, el reto, ¿por qué me está pasando esto ahora? Es porque viene una gran bendición, pero si tú eres fuerte, esforzado y valiente, tú vas a poder salir adelante, porque mira, es que todos estamos puestos a prueba, todos estamos puestos a prueba. Todas, a ver, cómo te comportas, cómo funcionas, cómo encuentras la solución y cómo sales adelante de esto que tienes ahora. Este examen Proyecto Vida. Por ahí hay un dicho de, creo que es Silvester Stallone, o Arnold Sosine, que le preguntaban que cuando él sabía que tenía que empezar a entrenar, algo así, y él decía que cuando le empezaba, él comenzaba a contar, cuando le empezaba ya a doler el músculo, imagínate, cuando le comenzaba a doler el músculo, es que ahí ya le empezaba su entrenamiento real. ¿Cuándo venía? Es verdad. Y de ese, porque supuestamente que es ahí que le veía los resultados a su trabajo. Claro. Pero, pero si esto es sin miedo, esto es teniendo una visión. Sin miedo al éxito, mis amores. ¿Quién dijo miedo? Hay una canción por ahí de, que me gusta mucho, Gilberto Daza, que es cristiana, que dice, ¿Quién dijo miedo? Ah, ya sé, qué lindo. Si yo camino con el rey del universo. Bueno, esa es un pedacito ahí, pero esa canción me gusta mucho porque yo misma cuando hay algo por ahí que viene, como que digo, ¿Quién dijo miedo? Te desconectas. Vamos con todas. A conectarte con tu creador. Pero a todas y a todos nos pasa, no crea que porque no, a todos nos ha pasado. Y me gusta haber puesto el ejemplo de esta película porque me inspiró, me gustó mucho cómo él sacó adelante este proyecto a pesar de los numerosos obstáculos que nadie le creía o no todos le creían, lo sacó adelante y mira, o sea, impactar a través de este mensaje que es verdadero y que es realidad. Y que a través de este mensaje se van a poder no solamente salvar muchos niños, sino mujeres o niñas también que están siendo víctimas de tráfico sexual, ¿verdad? O algún tipo de abuso. Entonces, qué lindo poder impactar vidas. Un propósito y fíjate, este propósito se volvió un propósito millonario ahora. Más, lo que Dios hará de aquí para allá, que esta película seguramente va a ganar premios y va a ser una película que va a ganar Oscars y cosas así. Así que esa es la visión. Y lo que te decía de mi película, amiga, de verdad, yo tengo eso entre mis visiones y cuando yo estaba yo decía, wow. Y cuando me dice mi amigo, un amigo muy conocido, tú tienes que conocerlo a él. ¿Tú sabes quién es él? No. Él fue el que hizo realidad, o sea, el inversionista y yo. El papá de los helados. Y yo me tomé la foto con él. El pastura. Yo me tomé la foto con él, súper amable, y yo lo miraba y decía, tú no sabes quién soy yo, prepárate porque yo voy a tocarte en la puerta. Acuérdate de esta carita. Y entonces dentro de eso, fíjate, estos son testimonios que a lo mejor después cuando pase el tiempo van a decir, Alexandra lo dijo. Entonces hablé con alguien ahí y le digo, mira, tú sabes que yo tengo en mis sueños hacer una peli, un documental financiero, un documental de una historia real, para aprender, obviamente. Y entonces me dijo, no, pero créale la synopsis, ¿signopsis qué se dice? ¿Sinopsis? Y entonces partamos de ahí y yo, ah, no, espérate que ya yo llegué a mi casa. No durmí hace noves. No durmí, no durmí. Es más, hoy estoy, hasta hoy estoy escribiendo, ahí lo tengo. Pero todo tiene un comienzo, todo tiene un comienzo. Puede ser algo loco, de verdad, puede ser algo loco, Alexandra. Pero está y me dice ella, tú como eres de atrevida y visionaria, seguramente lo vas a sacar adelante. Yo, bueno, amiga, póngalo ahí que eso en su momento, Dios va a empezar. Pero ya empezó, ya empezó Dios a mostrarme como los pinitos. Yo le digo a la gente que el único que puede tener cualquier sueño, cualquier plan y cualquier historia es Dios. Y si Dios lo hace, reposa y relájate. ¿Por qué? Porque es Dios, o sea, es Dios. Ya. Pero del resto, el cielo está a tu favor. Amén. Y Dios va a poner el cielo. Y cielos abiertos para nosotros. Claro que sí. Pero entonces, tú crees, yo cuando entré en el proceso de salud, ¿verdad? Que yo estaba viviendo, yo me acuerdo que en el afán y los pensamientos, las cosas, y el que será, será que me sano, que me curo, que no me sí, que no, que empiece la cabeza y ese tema. Yo recuerdo que me agarré un día de esos que tú estás ya como que obstinado de que le dijiste, me dije, ya va, espérate, espérate un momento, o sea, respira y siéntate. ¿Qué está pasando contigo? Y agarré y dije, mira, Dios, ¿tú estás dentro de este proyecto? Después tú dices, proyecto que salud, ¿tú estás dentro de este proyecto salud? Yo, de verdad, o sea, quiero saber, cuando yo tuve la confirmación de Dios, que Él estaba en el control de todo, yo dije, pues mira, ¿por dónde es que tengo que caminar y para dónde es que voy? Usted dígame cuál es el camino. Y ahí me cargué otra vez de valentía y ya tenía sentido y tenía, ya era otro norte. Porque es que a veces estamos sumergidos en los miedos que nos vende el mundo, nos vende las noticias, nos vende la información, nos vende la situación, la circunstancia, y sumergidos dentro de esos miedos, tú dices, ¿para dónde es que voy? Pero cuando tú sabes que Dios está en el control de todo, y Él está como el líder principal, el socio principal, el jefe, el papá de los helados, tú dices, ¿sabes qué? Y te des mal la vida, camina confiado y pasa para el otro lado, porque el otro lado te espera es un plan grande y un propósito de vida y un cumplimiento de los sueños y del plan de Dios en ti. Entonces, para irnos despidiendo, no sé si todavía te queda algún punto. Sí, me quedó uno como para, todo esto obviamente tiene que ver con lo que estamos hablando, es monetiza tus servicios y tu experiencia. Todo esto que estamos hablando tiene que ver con eso, tu experiencia, en qué te has convertido, cuál es tu especialidad ahora. Fíjate, no tienes que ser ingeniero, no tienes que ser un profesional, ojalá sí, pero si no lo eres, pero has aprendido a hacer estos cupcakes, hacer globos, enseñar de educación financiera, a enseñar piano, eso, monetiza este talento y estos servicios y conviértelo en servicios que tú puedes ofrecer a los demás y monetizar y hacer una plataforma educativa, crear cursos, crear eventos. Esto obviamente lo estamos diciendo para que tú puedas generar un negocio online. Imagínate que tú empieces a dar tu primer curso de cómo hacer globos. Vamos a poner ese ejemplo sencillo, pero que ya sabemos que hay personas que se han hecho millonarias creando un negocio de globos, de eventos, ¿no? Entonces puedes empezar a enseñar a otras personas a cómo tú lo creaste y cómo yo logré hacer este proyecto, este evento, este congreso o estos proyectos a través de los globos y juntar personas y enseñar. Vas a monetizar, vas a enseñar, vas a multiplicar el mensaje, vas a hacer que otras personas sean bendecidas como tú lo has sido y esta es otra manera de generar un negocio online, monetizando tus talentos y convirtiéndolos en servicios. Así es, intercambiar ese valor por valor. Así le había dicho yo a una de las chicas con las que me empecé en la primera experiencia, le dije, ven acá, pero entonces qué bueno, ahora vas a empezar a vender esos cakes que la gente te pide para cualquier fiesta porque son ricos, porque son ricos. Porque se necesitan. ¿Verdad? Entonces tú estás cubriendo una necesidad, vamos a intercambiar valor por valor y ¿qué vas a hacer tú? Tú les vas a cubrir a ellos con tu servicio una necesidad y ellos te van a dar de regreso, ¿verdad? Una recompensa por ese valor. Financiera, exacto. Recibido con dinero, no ya con las gracias, muchas gracias, una sonrisa. Si ahora vamos a monetizar. ¿Por qué? Porque dependiendo de esto, tú vas a bendecir a muchos más. Mientras más tú vayas creciendo y necesitas recursos, necesitas comprar todo lo que te hace falta para seguir haciendo crecer tu empresa y no quedarte nada más con un territorio pequeño de tu familia y tus familiares, sino que tú vas a bendecir a otros y vas a expandir esa onda. Tu territorio. Exacto. Y para eso hace falta recursos, pues, y ya. Tienes que cobrar un poco, darle valor a eso y ya, somos felices y contentos y es verdad. Mucha gente dice, ay, pero entonces es que tú cobras tal cosa. Y digo, pero es que tiene que ser porque es que a mí me cuesta. Claro. Y hay que sacarle un beneficio y uno sabe que tú estás dando un tesoro, que estás dando valor. Claro. Entonces, ¿por qué no monetizarlo? Pues, ¿y por qué no hacer de eso recibir una recompensa a cambio? Definitivamente. Yo lo veo de esa manera. Yo te bendigo con lo que te estoy entregando y recibo recompensa de regreso para poder seguir creciendo. Claro, es que tú ayudas a los demás. Tú cobras es por la experiencia y el conocimiento que tienes, obviamente, porque eso te ha costado a ti y has adquirido algo de tanto valor que las personas lo necesitan y necesitas tú generar para ti, pero también que los otros le den un valor también, como lo has hecho tú. Y de esa forma también podemos hacer algo más práctico que hay momentos en que yo hago mi tarea personalizada de tú a tú, pero ya tengo un producto en el cual no repito eso una y otra vez, sino que ya está hecho un proyecto grabado, escrito, para que tú lo compres, tú lo bajes, tú lo adquieras, aprendas, pero yo no tengo que repetir, 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 repetir. O sea, se crea ya como un programa completo para que, como dicen, ¿qué vamos a hacer? Bueno, el que sabe ese globo, que dé su curso de globo y ayuda a otra gente. De hecho, una de estas personas tiene su escuela en donde ella creó su escuela y ella ahora enseña a muchas personas, sobre todo trabaja mucho con mamás solteras, mujeres, y te hace sus cursos locales e internacionales. Y entonces, imagínate, ahora, aparte de que ella está llevando alegría a las casas, a las fiestas, está reproduciendo su talento en otras vidas para que otras personas puedan también monetizar y puedan enriquecerse de manera tal como ella un día lo logró. Excelente. Y de eso se trata la rueda de la vida.